hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del renault sou 2018 con un nuevo motor eléctrico y más potente y llega un nuevo motor eléctrico para la marca del rombo se denomina r 110 tiene más potencia y se incluirá en diferentes modelos de la marca francesa en primer lugar en el sou 2018 y bueno se llama r 110 y es el motor y es el nuevo motor eléctrico de renault que estrenará la versión 2018 de el modelo sou su principal novedad es que tiene más potencia 80 kilowatts 109 caballos 12 más que antes pero con las mismas dimensiones y peso que el anterior una de las principales ventajas de esta potencia es que supuestamente con con este nuevo motor se agiliza y si se agilizan se agilizan quiero decir las recuperaciones entre 80 y 120 kilómetros por hora dado que ahora unos dos segundos más rápida unos dos segundos quiero decir más rápidas gracias a un par de 125 225 nm la autonomía en conducción real según un reno alcanza los 300 kilómetros según el ciclo de homologación wl tp worldwide harmón harmónize like like viecos test product así se llama este nuevo protocolo de homologación es más realista y sustituye al anterior n dc el w ltp está destinado a asemejar la homologación de los vehículos al uso de conducción o sea al uso en condiciones reales de conducción para el vehículo eléctrico mide la autonomía expresada en kilómetros los test se realizan en banco de pruebas y son más largos incluye más fases a una velocidad superior y con aceleraciones más potente este motor r110 es una evolución de la actual y denominado con el código r90 y este fabricación integra por integra por la propia marca reno que lo produce en francia con la llegada de el r110 el motor eléctrico reno cuenta ahora con cinco versiones diferentes 44 kilowatts 57 kilowatts 60 kilowatts 68 kilowatts y 80 kilowatts y equipa a cuatro modelos el cango el master y el ya mencionado el renozo 2018 junto a ese motor estrena nuevos colores para la carrocería en el que se aprecia en la imagen el denominado violeta blueberry también incluye nuevas opciones de equipamiento con la última evolución del sistema multimedia rlink evolution que ahora es más compatible con android auto y y apps como waze deezer spotify tu name skype y messenger y todo eso y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao